¿Cuáles son esos elementos que se pueden empezar a pagar con estos dineros? Las obras civiles, los trenes, los equipos electromecánicos, los diferentes predios que también se deben adquirir en esta zona, toda la gestión social, la gestión comunicacional en torno al proyecto, está incluida en esos cofinanciables, y toda la gestión ambiental.